Aplausos Aplausos No siempre los planes Saludos tus sueños Eternas promesas Estoy cansado Ya tú no puedes dar siempre Ya le llamaremos Quizá mañana Cambiemos la suerte Y acaba este invierno Oh Podría ser Jardinero en Marte Médico de flores o etangurante, desotinador, volando en tejados, broma con espejos, o un grado al rado. Quisiera ser, hombre al final de la voz. Podría ser, quizá delirante, de colombios rojos, un gran irromante, un canto de ganas, quizá con el oído en el palomas, vos y más juntos, pensándolo bien, me conformo con menos. En su tonalada, no hablan de nosotros, la luz de la olora, seguirte en la acera, ella me da un beso, yo miro en sus ojos, suerte me susurra, y busco la puerta, quizá fuera encuentre, por fin la respuesta, oh, disculpa Dios. Vuelve mientras sueño, quizá cuando vuelva, haya salido el sol. Podría ser, cartero de luna, pescador de estrellas, navegando en la luna, piloto de fomentas, explorador de abismos, y para el sector, de gotas de rocido, quisiera ser, honore, es poco lo que pido. Podría ser, quizá de mi antes, reconoce en su voz, un gran guionante, un cantor de enanas, quizá ponero, y vender palomas, vos y más juntos, pensándolo bien, me conformo con menos. Podría ser, de jardinero en Marte, médico de flores, pobre, tan durante, desaginado, volando en tejados, probado, despertos, o un tirado honrado, quisiera ser, un riel que me acabó.